El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció una guerra al sistema eléctrico, supuestamente ejecutada por la oposición, tras un apagón el jueves en amplias zonas del oeste del país. El mandatario ordenó la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante el ejercicio de Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018. He pedido un plan especial contra el sabotaje y la guerra al sistema eléctrico, porque la derecha que pretende boicotear las elecciones tiene un plan para atacar. El apagón del jueves, que en algunos lugares duró hasta 12 horas, se debió a un ataque tecnológico al sistema, según Maduro, quien acusó que dentro del sistema eléctrico estatal hay infiltrados que reciben dinero del imperialismo para sabotear. Los cortes de luz son habituales en Venezuela y la oposición los vincula con el deterioro de la infraestructura por falta de inversión, impericia y corrupción. La coalición Mesa de la Unidad Democrática anunció el miércoles que no inscribirá candidatos para las presidenciales, pero dejó la puerta abierta a su participación si se dan las garantías de transparencia.